Os enseñamos paso a paso a preparar nems vietnamitas. Para hacer estos rollitos necesitamos obleas de arroz, que lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Sumergimos una oblea de arroz en una fuente con agua, apenas 3-4 segundos para que se reblandezca. Por ambos lados y los sacamos. Lo ponemos sobre una superficie plana y limpia. Ahora empezamos a añadir los ingredientes a vuestro gusto. Nosotros os vamos a dar algunas ideas por si os inspiran. Ponemos media hoja de cogollo de lechuga en un lado. Añadimos unos poquitos fideos de arroz ya cocinados encima. Tenemos toda la verdura cortada en bastones. Le vamos a poner zanahoria, pepino, apio, unos rabanitos laminados, col morada, brotes de soja, Ponemos un par de hojas de menta y unas hojitas de cilantro que harán un bocado súper refrescante. Y comenzamos a enrollar hasta la mitad. Entonces decoraremos con un par de langostinos. Doblamos los laterales y terminamos de enrollar. De esta manera el langostino quedará visible por fuera y este es el truco para que los rollitos queden mucho más estéticos y bonitos. Y este será el procedimiento a seguir en el resto de rollitos. En este caso vamos a poner zanahoria, pepino, rabanitos, unos brotes de soja. Le ponemos menta, unas hojitas de cilantro. Le vamos a poner un langostino encima para variar y comenzamos a enrollar hasta la mitad. Este le vamos a decorar con col morada. Plegamos los laterales y aquí tenemos otro rollito listo. Os dejamos aquí arriba la receta de los rollitos vietnamitas fritos que también quedan increíble. Y seguiremos preparando más. Recordad que esta receta también puede ser vegana, únicamente sin añadir los langostinos, solo con la verdura. Hemos hecho uno de zanahoria, otro de rabanitos. Vamos a abrir un rollito para que veáis cómo es por dentro. Fijaos qué delicia. Esto se moja en la salsa de chile con piña que tenemos preparada. Es un poquito picante y el crujiente de las verduras queda sensacional. Anímate a prepararlo, déjanos un comentario y dedito para arriba si te ha gustado. Enciende la campana para que podamos enviarte la próxima receta y comparte este vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!